El Can Mora de Grande y Be Grande es un bed and breakfast moderno y encantador situado a solo 100 metros de la playa de Vilasar de Mar. Ofrece habitaciones atractivas, un salón, una piscina al aire libre y un jardín. Las habitaciones del Can Mora de Grande y Be Grande son amplias y luminosas y presentan una decoración sencilla y moderna. Cuentan con calefacción, conexión wifi gratuita y baño privado o compartido. El Can Mora sirve el desayuno en el comedor o en la terraza. En el centro y en el paseo marítimo de Vilasar de Mar encontrará varias tiendas, bares y restaurantes. El establecimiento está a 5 minutos a pie de la estación de tren de Cabrera de Mar Vilasar de Mar, que ofrece conexiones regulares con Barcelona, ubicada a 25 kilómetros. Además, el Can Mora está a 85 kilómetros, aproximadamente, de Girona y su aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.